Timpanes de la Cumbia Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero mira déjame que te bendiga Porque si es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busque tu amor Es algo tan normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Imales de la Cumbia Se me gusta muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero mira déjame que te bendiga Porque si es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busque tu amor Es algo tan normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Timbales de la cumbia